El momento del adiós No supe detener Corre de mi corazón Si no la vuelvo a ver Pues esta vez ganaron los errores Y así nos despedimos como dos actores Soledad No quiero verte otra vez llegar Siento en el aire tu sabor a sal Esto parece una eternidad Por favor vete ya Soledad Ve a buscarla y dile que es verdad Que yo sin ella ya no puedo más Tan solo siento esta debilidad Sin ti hay soledad Tan violento fue su amor Que no consigo paz Solo siento este dolor Que no sentí jamás Y miro nuestra foto abrazado Y siento que me muero desilusionado Soledad Es imposible poder olvidar Son tantas noches para recordar Que ya era todo, era la mitad Donde esté Donde esté Dile que es soledad Que necesito una oportunidad Soledad Tal vez tú la hagas recapacitar Yo no quiero soledad Yo no quiero soledad 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 No quiero verte otra vez llegar Siento en el aire tu sabor a sal Y esto parece una eternidad Por favor vete ya Soledad Dame tan solo una oportunidad Tal vez tú la hagas recapacitar Me lo quiero soledad Ya no quiero soledad Ya no quiero soledad Ya no quiero soledad Gracias por ver el video